En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor, de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se recibió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor, Encienda su linternita que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepín, Si no estás enamorada, enamorate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Amapolita dorada de los llanos de Tepín, 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 Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más No hay en el mundo amor como el que me das Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo Cuánto me debí el destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna No hay en el mundo amor como el que me das Y sé que no hay en el mundo amor como el que me das Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme ya lo te quiero Yo sentí que mi vida Se perdí en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Y tú que te creíste El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y desviadado De todo te reía Hoy imploras cariño Aunque sea tu realidad Aunque sea tu orgullo ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy si estás vencido Bendiga tu caridad Ya ves que no es lo mismo Tan mal que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da Maldito corazón Te alegro que ahora sufras Y llores y te humilles Por ese gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y así te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles Por ese gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y así te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar El fin de adiós ólp . . . , 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 . . . . ,, , , , , . . . Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues, unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Pasaste a mi lado, Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues, unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Y sin embargo sigues, unida a mi existencia, y si vivo cien años, 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 c Ya llegó tu enamorado, al que nunca correspondes Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes, ya no sé ni qué decirte Ya ni tengo que cantarte, yo quisiera maldecirte Pero ya estoy convencido, que nací para adorarte Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño Ese pobre desgraciado, que anda siempre desvelado Porque quieres ser tu dueño, alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones, yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro, que te gustan mis canciones Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana Ya ni debo despedirme, porque sé que aunque no quiera Voy a regresar mañana, mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante, no habrá noche de tu vida Que no vengan mis mariachis y mi voz a despertarte Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado Oigan ustedes la carta que le mando a la eufemia de mi vida A ver si esta sí me la contesta Cuando recibas esta carta sin razón Oh, femia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des enrece vida por traición Oh, femia Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón Sí, señor No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Tú me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que les dite A ver si a esta sí le das contestación Oh, femia Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Tan rectísimo y atento y muy seguro servidor Sí, señorita Y repito Cuando recibas esta carta sin razón Oh, femia Oh, femia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des enrece vida por traición Oh, femia Te devuelvo tu palabra Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Tú me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que les dite A ver si a esta sí le das contestación Ay, oh, femia Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Tan rectísimo y atento y muy seguro servidor Sí, señor Y aquí queda como amigo Sembré una flor Sin interés Yo la sembré Para ver si era formal A los tres días Que la dejé de rezar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Yo la regaba Yo la regaba Con agua que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Yo la regaba Yo la regaba Con agua que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón El saludo que te traigo En este día Es la muestra de amistad Que yo te doy Si dormida Tú te encuentras todavía Ya despierta Pa' que escuches mi canción Solo vengo Acompañado de mis cuates Que te brindan Su amistad Igual que yo Desvelados y violentos Los mariachis Piden algo Pa' que entrenos en calor Ahora le viene la porra Por favor prende la luz Nada te cuesta Que te quiero dedicar Otra canción Ya nos anda Porque nos abra la puerta Y nos brindes Una copa de licor Es tu santo Y a cantarte Hemos venido Nos escucha muy atento El velador Te suplico Te lo ruego Te lo pido Nos invites a pasar Al comedor Y no venimos a gorriar ¿Eh? Órale Miren No, no, no le hagan caso Déjenme seguirle No le hagan caso Déjenlo 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 Que se vaya Varias veces ha pasado La patrulla Y nos pone en muy difícil situación Si nos llevan para el bote Es culpa tuya Por no hacernos una fiel invitación Yo te juro que a la gorra no venimos Ni tampoco a recibir tu ingratitud Pero es triste que llegamos y nos juinos Sin echarnos una copa a tu salud De tanto cantar y cantar Ya me duele la garganta Porque aquí nos saben dar Nuestra agüita que ataranta Órale Mira, mira Ya se ve la lucecita ahí arriba Se prendieron ya las luces mis patachos La del santo no soy yo y se levantó Estén listos pa' correr si avientan agua U otro líquido que manche nuestro honor Pero miren que las puertas ya se abrieron Entre santos peregrinos por favor Y al unísono gritemos ¡Viva, viva! Y tres porras por el santo que es el de hoy A la vivo, a la bajo, a la bim, bom, bam La del santo, la del santo ¡Ra, ra, 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 ra! Órale por acá, pasen por acá ¡Vale! Ya no estoy más a tu lado No estoy más a tu corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no estoy más a tu lado Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Todo se ha de volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más No le hace que nacan chacos Con tal que rezollen bien No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada 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 Si señor Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Ahí es mi pueblo Adorado Amigos míos Qué borracho ando Acérquese compañero Acérquese compañero Para que oiga usted Las peripecias de un borrachito Ando borracho Más lo bueno es que no caigo Pues me sostiene La fuerza del orgullo Lo que dijiste Este ya lo traigo herido Como no Nunca en la vida Tus ojos lo verán Copa tras copa Botea tras botea Conforme tomo Me voy reconfortando Serás muy linda Más conmigo Eso no vale Nada en el mundo A mí me hará caer La gracia que te quería Era mentira Era mentira Nomás te fui tanteando Soy golondrina Que en tu espacio va cruzando Nunca en la vida En jaula me verás Copa tras copa Botea tras botea Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Hola muchachos Hola muchachos Ahora cantan No les apachurro el miedo Canten todos Acerquense compañero Acerquenme a cantar Bueno cántalo Conforme tomo Conforme tomo Me voy reconfortando Conforme tomo Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Oop Te vas por un momento Te vas diciendo Que vuelves Que vuelves pronto A quererme más Te vas y yo presiento Si aquí se acaba Todo Que ya mi vida No volverá Que triste agonía Tener que olvidarte Criéndote así Que suerte la mía Después de una pena Volverá a sufrir Que triste agonía Después de caído Volverá a caer Que suerte la mía Estar tan perdido Y volver a perder De tu amor Que suerte la mía Toda la mujer Toda la mujer Que suerte la mía Que suerte la mía Toda la mujer Toda la mujer Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Naste muchas cosas Y al verte herido también te vas Qué triste agonía Tener que olvidarte Queriéndote así Qué suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Qué triste agonía Después de caír Volver a caer Qué suerte la mía Dispar tan perdido Y volver a perder La gente dice sincera Cada que se hace un casorio Que el novio siempre la quiera Sino que le hagan velorio Para esta novia no hay pena Pues va a tener buen marido Jorge Bueno es cosa buena Por lo menos de apellido Jorge Bueno es muy bueno Hijo de Bueno también Y su abuelo Ay qué bueno Quien se llamara como él Procuraré ser tan bueno Como dice mi apellido Que se trague su veneno El que velorio ha pedido Pedro es malo de apellido Retachar es su cuarteto Él no más es presumido Porque no es malo Es maleta Pedro malo Es muy malo Malo por obligación Y su abuelo Uy qué malo Hay que comprarle su lío En una mañana de oro Alguien nublaba el paisaje Eran un cuervo y un loro Arrancándose el plumaje Hay que olvidar lo pasado Si la culpable es la suerte Qué bueno y malo mezclado En regular Se convierte Yo soy malo No lo niego Pero quisiera mezclar Malo y bueno Por si sale Algo que sea regular Hagan algo Por Dios Esos muchachos van a pelear Cierto a la grande carroña Un colmenar Revisitaba Para ver si la ponzoña Con la miel se le quitaba Como no se da lo bueno Para placer del malvado Con la miel y su veneno Hoy anda el pobre Furgado Que lo entienda Quien lo entienda Quien lo entienda Si es que lo sabe entender Y si acaso No lo entiende Hay que obligarlo a entender Voy a decirle a la orquesta Que toque ¿Por qué? Te consta que no soy tonto Como tú Lo has presumido Tonto no soy entrometido Por el hambre De amistades El hambre siempre la calmo Con el manjar del amigo Mendigo es sino mendigo El que roba a sus amigos Tú lo dices Lo sostengo No te vayas a cansar No le saques Si le saco Pues se acabó este cantar ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor Que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¡Ay! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Este era un oso carpintero que vivía muy pobre Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre La hurraca le robó el martillo, clavos y cerrote Lloraba porque su herramienta no podía comprar Oye papachito que lo paga Hijo de mi vida no lo hay Un lindo y rico venado Que oyó de loso la perla Le dio cuarenta monedas Pa' herramienta y material Y el oso con sus seis ositos hizo bicicletas Con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas Los gatos las compraron todas para echar carreras En contra de los conejitos del palacio real Y ganó con esto un dineral Y le dio al venado un festival Y hoy tiene tan gran tesoro Que a cada osito le ha dado Tres costalitos de oro Mil juguetes Mil juguetes Miel y pan Centro de nylon Y hoy tiene tan gran tesoro Y hoy hay que comprar ¡Uy! 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 En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tal luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorrioncillo todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó A usted no lo conozco ni presa he sido yo Y triste el gorrioncillo luego se regresó Se paró en un manzano lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su pasión En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tal luego se vio libre Voló, voló, voló y voló Me cansé de rogarme Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirle ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Le hicieron llorar Me cansé de rogarme Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis Era el último brindis de un poemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Muriera Su amor Bésame 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 mucho Hold me, my darling And say You will all be mine This joy is something New my arms Enfold You never New this thrill before Whoever thought I'd be holding you close To me whispering It's you It's you I am Just one If you should leave me If a little dream Would take will And my life would be through Bésame mucho Love me forever And make all my dreams Come true Come true Oh yeah Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Cuentan que el mismo cielo, se estremecía al oír su llanto Cómo lloró por ella, que hasta en su muerte la fue llavando ¡Ay, ay, ay, ay! Y cantaba de pasión morta y moría. Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Y cuentan que esta paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera a que regrese la desdichada. Coco rococó, paloma. Coco rococó, no llores las piedras que amar. Las piedras que amar, palomas, que van a saber, que van a saber. De amor es Coco rococó, Coco rococó, Coco rococó, Coco rococó. Paloma, ya no le llores. Paloma, ya no le llores. Paloma, ya no le llores. Paloma, ya no le llores las piedras que pasan. Te quiero así, 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 como una cosa santa Que se lleva en el alma como un rayo de luz Te quiero así, 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 porque leí en tus ojos Que en el amor, 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 la duda es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti, como en un juramento Que se dice de inocuos en el nombre de Dios Te quiero así, 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 porque el amor es ciego Cuando es amor, 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 ardiente como el fuego Te quiero así, 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 porque si así no fuera No valdría la pena ni un momento vivir No valdría la pena ni un amor Te quiero así, 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 porque leí en tus ojos Que en el amor, 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 la duda es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti, como en un juramento Que se dice de inocuos en el nombre de Dios Te quiero así, 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 porque el amor es ciego Cuando es amor, 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 ardiente como el fuego Te quiero así, 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 porque si así no fuera No valdría la pena ni un momento vivir No valdría la pena ni un momento vivir No valdría la pena ni un momento vivir Para que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despiertes de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Dicen que para conseguirte necesito una fortuna ¿Qué debo bajar? Las estrellas y las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengas fortuna Me querrás poquito a poco Te voy a hacer si de veras te quiero Ya te adoré y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti moreno Mi corazón te es cojito Y llorando quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererme ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Es inútil dejar de querer Corazón Ya no puedo vivir sin tu amor Corazón No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije Te di mi cariño y no supe de mi corazón 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 No me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Corazón Si después de sentir tu pasado Te miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy corazón 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 No me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino Y todo donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy corazón 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 No me quieras matar corazón Oye Pedro Oye Pedro ¿Qué te parece si le llevamos a Renata a mi novia? Tú dime cuánto quieres Yo te pago lo que tú Pobres O más para que sepan lo que es cajeta Pero cuidado con que te me vayas a rejar Esta noche me voy de parranda Para ver si me puedo quitar Una pena que me voy de parranda Una pena que traigo en el alma De vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos O lograrla o dejar de vivir No me voy de parranda Una pena que me voy de parranda Porque yo me voy de parranda No me voy de parranda Ya luché por no ser infeliz Y tan solo le voy de parranda Ya luché por no ser infeliz Esta noche le doy serenata, no me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata, tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su reja, a lo macho me harían un favor ¿Qué más puede pedirle a la vida que morirme junto, juntito a mi amor? Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos, o lograrla o dejar de vivir Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte, al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú Amor de mis amores, sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite que ponga toda la dulce verdad que tiene mis dolores Para decirte, para decirte, que tú eres el amor de mis amores Permite que ponga toda la dulce verdad que tiene mis amores Toda la dulce verdad que tiene mis amores Toda la dulce verdad que tiene mis dolores Para decirte, que tú eres el amor de mis amores Para decirte, que tú eres el amor de mis amores Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos tu día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando allí esos ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy Este cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy Con ella soy Con ella soy Con ella soy feliz Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito que tengo aquí Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Soy feliz Viva su vida Mi cariñito que tengo aquí Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amor conmigo Y te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios de mi vida Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde llorando de rabia Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Son las piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sonre secó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Coleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré De la sierra morena siel y colingo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando De la sierra morena siel y colingo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llore Porque cantando se alegra en ciel Y colindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llore Porque cantando se alegra en ciel Y colindo los corazones Es el lunar que tiene Cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo que a mí me toca Es el lunar que tiene Cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llore Porque cantando se alegra en ciel Y colindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llore Porque cantando se alegra en ciel Y colindo los corazones Siempre que te enamores Mira primero, mira primero Cielito lindo que a mí me toca Donde poner los ojos Cielito lindo que a mí me toca 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 Ay, 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 ay Canta y no llore Porque cantando se alegra en ciel Y colindo los corazones Cielito lindo que a mí me toca Que haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras hay amor en esta vida Mientras hay pájaros que canten Al rayar la aurora en cada día Mientras de perfume en las gardenias Te amaré Y la vida Y verás Y verás Que será Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi fe ¿Qué pasó? ¿No sale? ¿Le sigo? Pues, síguele Mientras haya la última esperanza Y haya ser que goce en alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré Y verás que será lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor Y mi fe Mientras haya la última esperanza Mientras haya la última esperanza Mientras haya la última esperanza